Nada igual a esta dicha de sentirme tan sola en mitad de la tarde y en mitad del trigal. Bajo el cielo de estío y en los brazos del viento, soy una espiga más. Nada tengo en el alma, ni una pena pequeña, ni un recuerdo lejano que me hiciera soñar. Solo tengo esta dicha de estar sola en la tarde, con la tarde no más. Un silencio muy largo va cayendo en el trigo, porque ya el sol se aleja y ya el viento se va. Quien me diera por siempre esta dicha indecible de ser, sola y serena, un milagro de paz.